Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22. Bienvenidos a Land of Italy. Bueno pues vamos a continuar con el trabajo, ya veis que tiene echado la capa de cal. Ahora tengo ya el remolque este preparado con abono para echarle una capa de abono. Posteriormente cogeremos el cultivador, pasaremos el cultivador y luego daremos una segunda capa de abono. Así que este va a ser el trabajo para hoy. Vamos a poner el hud y vamos a montarnos en el tractor. Vamos a arrancar. Como veis vale el depósito de abono lleno y venga, vámonos. Vamos por aquí. A ver que no. Vale amigos, pues seguimos con la preparación esta y bueno, ahora ya tengo que decir que en este campo voy a plantar colza. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya he revisado la fábrica y ya sé que se pueden producir los tres tipos de aceite. El de girasol, de colza y de aceitunas, como no. Así que bueno, pues lo haremos. Plantaremos colza. Vamos a plantar un cultivo que no hemos plantado todavía en esta serie. Y bueno, pues poco a poco. Poco a poco vamos teniendo producciones. Vamos... Bueno, me falta de comprar la fábrica, ¿vale? Que la almazara. Que esto ya lo haremos. No sé si al final del capítulo o... O bueno, no lo sé, pero ya lo haremos, tranquilos. De momento lo que me interesa es en el día de hoy plantar la colza. ¿Por qué? Porque estamos en época de siembra. Estamos en el primer día de sembrar y no quiero que se me... No quiero que se me... Que se me pase el día. Así que venga, va. Esto de aquí... No, esto no lo quita. Bueno, pues vamos a dejar aquí el tractor. A ver... Lo dejamos tal que por aquí. Y vamos a desplazarnos al otro tractor que tengo aquí enganchada la... No. Bueno, sí. Tengo esto, pero necesito coger el cultivador. Y ahí va a sembrar directamente. Madre mía. ¿Cómo están las cabezas? Veo que está enganchado a la sembradora y digo, bueno, pues... Venga, a sembrar. No, 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 no. Todavía no, amigos. Falta... Falta por hacer. Así que venga, vamos a ello. ¡Hala! ¡Qué leñazo he metido el cultivador con el muro del puente! Si es que a ver, si es que es muy estrecho. Es muy estrecho, amigos. Y... Y es la única manera de pasar por ahí. Bueno, vamos a empezar por aquí. Ahí está. Venga, vamos a bajar. Y venga, amigos. Vamos a pasar por aquí el cultivador. A dejarlo... Listo para sembrar. Ahí está. Vamos a hacer primero, pues eso, las cabeceras. Haremos dos. Ahí... A ver que no... Bueno, aunque... Aunque me salga un poquito del camino. Pero... Bueno, no pasa nada. Bueno, mirad, ¿eh? Qué bonito. Ahí estamos pasando el cultivador ya... A otro campito. Otro campito hecho por nosotros. A ver, que aquí se me ha trabado. Tengo aquí la valla. Vale, tengo aquí la valla. Y no me da. Entonces vamos a cerrarnos un poquito. Ahí está. Aunque luego... Retroceda. Que es lo que voy a hacer, retroceder. Ahí estamos. Vamos... Desde aquí. Ahí estamos. Vale. Venga. Y continuamos. Bueno, pues tenemos ya... Una buena suma de dinero ahí. Que no sé si quitarme algo de préstamo o... Bueno, no. Yo creo que préstamo no me voy a quitar. Pero a lo mejor sí que... Me da para comprarme a lo mejor otro conjunto de campos. No lo sé. Esto es así, amigos. Cuanto más campos tenga... Más... Más puedo sembrar. Y... Y más puedo luego llenar las producciones. Así que... Ahí vamos, amigos. Venga, ahí. Y... Esta curva rara ahora... Si... La puedo poner recto y hacer la esquinazo. Ahí. Venga, ahora... Hacemos por aquí el giro. Ahí estamos. Y venga ahí. Bueno. Pues otro día más en la granja. Otro capítulo más. En esta... En esta serie. En este mapa italiano. Que al principio parecía que... Que no iba a durar mucho. Pero oye, mira, sí. Al final uno se va planificando bien las cosas. Y... Y sí que dura, sí. Sí, porque es un mapa... Complicadillo de jugar. Los campos cuestan mucho. Casi no tiene producciones. Bueno, y te las tienes que apañar así un poco... Bueno, si no llega a ser por los mods... La verdad que... Esto sería un mapa imposible, eh. Al menos para mí. Pero mira, menos mal a los mods. Que nos hace el juego... O las partidas nos hace... Aparte de más divertidas... En algunos casos más fáciles. Bueno. Ahí vamos, amigos. Bueno, aquí... Este campo... En esta parte de aquí... Que estoy ahí... Que estoy cultivando... Sí que daré el 100%. Una vez que siembre y pase el rodillo. En la parte de más de la izquierda... Bueno, ahora a mi derecha... No, porque si recordáis... Ahí no pasé la trituradora. Con lo cual no saqué el mantillo... Y sacaré, pues... Un 90 y... Algo por ciento. Que luego, cuando terminemos de sembrar... A ver si me acuerdo... Y... Y lo veo. Vamos ahí. Bueno, recordad que no paramos, ¿eh? No paramos de trabajar. Ahí trabajo continuamente. Tengo que ir a rellenar de harina... Perdón. De trigo la fábrica... Para que... Para que me haga harina... Para volverla a llevarla... A la fábrica de basta. Ya que desde la última producción que fuimos a vender... No la he vuelto a abastecer. Y tenemos la fábrica parada. Entonces, bueno, pues... Para comprar trigo... Y llevarlo a la fábrica a vender. Ahora tenemos un remolque más grande. Con lo cual, pues ahora... Pues me tocará comprar más... Más sacos. 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 A ver, que aquí tengo la valla No sé yo, no, aquí no me va a dar el giro Menos mal que Esta herramienta, fijaos el radio de giro Que tiene Que gracias a eso me da Si no, no Si no me hubiese tocado Girar hacia el otro lado Y colocarme de una manera peor Mira, lo que sí que puedo hacer ahora Es en vez de continuar por esta hilera Venirme para acá Y continuar por esta Ahí estamos Bueno, solo que ahora Venga Ahí estamos Ahora sí, ¿no? Ahora ya sí que no va a haber problemas Más con el giro Ahí estamos Venga, aquí ya nos queda muy poquito, amigos Y nos ponemos manos a la obra A abonar Antes de sembrar Damos una capita de abono Lo dejamos al cien por cien Y nos ponemos a sembrar Venga, que no me quedará Vale, lo tenemos Vamos a plegar Viste interior Joder, tengo el tractor ya Mira, mira Como plega Tengo el tractor ya que da gusto De la mierda que tengo Bueno, pues vamos a cambiar El apero Bueno, pasaré De una Sí Jejeje Bueno Ahora aquí sí Ahora aquí sí que me pongo esta vista Que si no Ahí estamos Vale, vamos a quitarlo Y vamos a engancharnos con la sembradora Yo no sé si tendré suficientes semillas con esto De todas formas, bueno Semillas tenemos en el silo, creo Tenemos bastantes Bueno, vamos a apagar el tractor Vamos otra vez A venirnos aquí Y a dar una segunda fase de abono Así que vengan 3, 2, 1 Uy, va ¿Qué ha pasado? Aquí Ahí está, amigos Venga Ahí está Ahí está Tardamos un periquete Bueno, la franja esa que me está dejando sin abonar Eso es porque ya estaba al 100% No es que lo haya dejado sin abonar No, no, no No estaba Eso ya estaba al 100% Ahí Y me queda esto poquito aquí Que no lo vamos a ventilar ahora mismito Bueno Lo tenemos Bueno, vamos a bajarnos Bueno, mirad, vale 100% Pasando por esta franja de aquí También me hace el 100% Vale, o sea que no os preocupéis por eso Porque está todo el campo abonado al 100% Bueno, pues Otro trabajito hecho Vamos otra vez aquí Vale Y toca sembrar, amigos Ahora sí No sé si con esto 450 litros de semillas No Creo que voy a llenar Voy a llenar el depósito de semillas Yo creo que sí A ver Ahí estamos Lo prefiero Así ando más a gusto Vale Y vamos a poner Colza Vamos a recordar Vamos a echar un vistazo Vale Como veis La colza Estamos en el primer día Y solo tenemos dos días Para sembrarla Así que por eso Me quiero apresurar Y sembrarla cuanto antes Con esto vamos a producir aceite Cuando nos compremos Bueno Cuando nos compremos La almazada Pero que bueno También tiene que salir la colza Evidentemente Tenemos que esperar A cosecharla Venga Vamos a venir por aquí ahora Del revés Venga Encendemos Y bajamos Y ahí está Y ahí está amigos Empezamos a sembrar Sembramos colza Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Ahí está Bueno vamos a Vamos a darle para atrás un poquito Ahí está Ahí está Y venga Vamos a A dejar eso bien Lo mismo Aquí vamos a hacer dos cabeceras Y luego a lo mejor Hasta Me animo y Y contrato a un ayudante Ahora que estoy aquí en la bodega Ahora que estoy aquí en la bodega Esta no va a ser Esta no va a ser la La única que no tenga Entonces No recuerdo yo haber venido aquí a la A la bodega A En busca de coleccionables Entonces Nos podríamos dar una pasada Por ahí A ver A ver si vemos algo Bueno Venga Vamos con 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 la segunda línea Más que nada Para luego andar cómodos A la hora de De dar los giros No por otra cosa Me gusta Podría ir todo el rato Dando giros Pero no Y aquí Tengo esto Que Ahí estamos Vale Vamos a quitar las luces Y venga Vamos a seguir Bueno El campo Aunque parca que no Pero si que es grandecito Aquí si que vamos a sacar Litrillos de De colza Aquí igual Vamos a ver si lo arca todo No Me va a dejar ahí un poquitín No pasa nada Porque lo hacemos así Y ya está Ventilado amigos Y ahora Bueno Antes de continuar Lo que os digo Vale amigos Vamos a darnos una vuelta Porque lo tenemos aquí Y no perdemos nada Y esto Ah mira Hay aquí un Uno de estos de Para el tiempo Ya os digo No perdemos nada Por echar un vistazo Bueno Cuanto cuesta la producción Esta Doscientos mil Cuesta la producción De la bodega Pero total Esta si que no la podemos Comprar Porque No tengo No tengo uvas Listo Comprar punto de producción Quieres comprar El edificio De maduración Del vino Embotellado Ahí es nada Bueno pues Al menos por aquí No hay nada Y no recuerdo yo Ah mira Aquí está amigos Ya sabía yo Aquí lo tenemos Un coleccionable Bueno que hayas encontrado El logo De su Su caza farmer Y el 30 mil Euritos más Así que venga Pues Bien recibido O sea La verdad que no sé Cómo andamos De coleccionables Sé que todavía me quedan Bastantes A ver Donde estás Que no te veo Aquí Bueno fijaos Solamente 7 de 20 Vale Ahí todavía Bastantes coleccionables Repartidos por el mapa Pero que no me voy a poner A buscar Sitios fáciles Como esto Como las fábricas Pues sí Oye Vosotros nos coméis El grano Salir correteando Por ahí Me despisto Un poco Y me la preparáis Bueno pues yo creo que vamos a empezar a hacer lideras por aquí Desde este lado de aquí Y si me apuras No sé que tal me saldrá con el GPS Hace tiempo que no utilizamos el GPS Y la verdad que Pues está chulo utilizarlo Vamos a ver cómo queda Vale Pues venga Ahí está Recto Vamos a intentar Bueno Intentar no Vamos a hacer ya Y leer las rectas Ahí lo tenemos Vamos a encaminarnos a la otra Que es por aquí Ahí estamos Venga Bajamos Y ahí está Bien Venga, la siguiente Y ya, ya está Bueno, fijaos amigos En el detalle de la rueda ¿Vale? Como despide Barro Vale, y lo manda A la sembradora, ola Menos mal que los rocíos de la sembradora están más atrás Pero mirad amigos Como despide Barro la rueda, eh Que pasada Venga, ahí ¡Vamos! 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 Ahí está, amigos Bueno, de semillas Casi no hemos gastado nada Si que me hubiese dado con el depósito que teníamos Seguramente Porque no está gastando casi semillas Pero bueno, oye Mejor así Ahí va Me giro yo sin querer Iba a decir, voy a contratar a un trabajador Pero... ¡Suscríbete al canal! Venga Bueno, sí, venga Vamos a contratar un trabajo Yo mientras tanto Vamos a cogernos el El tractor Y venga, vamos Vamos a aparcarlo Y vamos a engancharnos El rodillo ¡Hala! Leñazo que te creo Vaya leñazo que he metido al tractor Con el muro Venga Lo dejamos aquí Vamos a coger el El rodillo Que lo tenemos ya configurado ¿Cuántas lechugas tenemos? Lechugas 6.280 Sí Seis palés De lechugas Bueno Bueno Majo ¿Cómo estás hoy, David? ¿Cómo estás hoy? Si es que las prisas para nadie son buenas Y yo tengo prisa Tengo prisa Porque lo quiero acabar Venga, vamos a Vamos a desplegar aquí Venga Madre mía lo que tarda En desplegar la maquinita Tengo un gran bó ¿Venga, Dios? ¿Venga, Dios? Yo estoy terminado Bien, pues Tengo un gran bó Tengo un gran bó Tengo un gran bó Tengo un gran bó Paran por aquí Ahí estamos Bueno, no sé la que me está preparando la sembradora No sé si me lo está haciendo bien, no me lo está haciendo bien Está dejando ahí esquinas No tengo ni idea Venga, esto la verdad que como veis Bastante más rápido Tiene buen ancho de trabajo Ahí estamos Mira este tío, cuando empieza casi para atrás Que si para adelante, que si para no sé qué Y para no sé cuántos Ay, qué tío Hay que tener un cuidado con esta gente Bueno, vamos a venir por aquí Bueno, vamos a venir por aquí No vamos a Creo que sí que lo ha pasado A ver Ahí Pues tampoco Pero con qué está dando colisión Si aquí no iba ya O sí que iba ya Bueno, creo que sí que lo está Creo que sí que lo ha pasado Ahora por aquí Bueno, pues aparentemente sí que me lo está dejando bien A ver A ver, qué tengo ahí Ahí estamos Ahí estamos Vale, venga Esto me va a tocar hacerlo así Y aún así Me he trabado Vamos a levantar Vamos a hacer aquí un poquito Si me da, ¿no? Sí, 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 sí Sí me da, sí me da Puedo hacer Vale Vale, ahí Y aquí igual Vale 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 Más que nada Pues para hacer ahora Esto Esto Bueno Bueno, el ayudante ha terminado de trabajar Uno que ha terminado de sembrar Y me queda solamente este Que esto en un pispás me lo ventiló Vale 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 14 ahi es que para el otro lado no da el giro por eso por eso tengo que hacer esto porque me pega con la valla si lo hago al contrario vale, vamos un momento aquí vamos a cambiar un detractor vamos a quitarle del medio vamos a plegar y mira, vamos a dejarla aquí y este, venga, vamos a continuar y venga, que lo tenemos amigos ahí está, venga, vamos a ir desplegando vale vale, vamos a... y bueno, vamos a ver ¿veis? bonificación de rendimiento 98% ¿por qué ha sido esto? bueno, pues por el mantillo vale, lo que os decía al principio y luego si venimos un poquito más arriba que es donde ya hemos hecho es... pasamos la trituradora sacamos el mantillo tenéis el 100% vale, bueno vámonos echando una carrera hasta la almazar amigos y vamos a... vamos a comprarla vamos a venir por aquí a ver que me pille el autobús y venga, vamos a comprarla por 150.000 se ha comprado el edificio vale, perfecto y es... como veis, vale aceite de girasol aceite de colza y aceite de oliva vamos a desactivarlo ahora y bueno lo único que me dan aquí residuos pero solamente con la aceituna vale pone aquí residuos de producción de aceituna solamente y con ningún otro aceite que no sea la aceituna me dará este tipo de residuos así que bueno trabajaremos de momento con colza traeremos el poquito girasol que tenga para producir... bueno, pues... algo, vale si es un palé, pues un palé así que... eso que ganaremos vamos a transportarnos y nada amigos vamos a despedirnos por aquí vamos a quitar el HUD y aquí junto con mis dos tractores me despido de vosotros por aquí así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado darme ese like si os ha gustado el vídeo dejarme comentarios compartid el vídeo y como no suscribiros al canal y como siempre amigos como siempre me despido de vosotros nos... nos... vemos... adiós 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 adiós